que tal amigos bienvenido aquí a tu canal vida en el norte hoy como puedes ver no estoy pintando no traigo brochas conmigo este aquí ya estoy con mi hijo césar hola él es el que está grabando y este quise mostrarles lo que hoy en este día pues tuve que comprar para poder hacer los vídeos con mejor calidad les llegue a ustedes mejor calidad cuando estemos cuando estén viendo los vídeos y estuve investigando que computadora comprar estuve viendo y por fin me decidí con esta me dijeron que es una que me va a ayudar mucho para hacerlo va a subir los vídeos más rápido y yo había hablado con william delgado también y él me sugirió que comprar aún así como esta entonces estuve investigando cuánto valían usadas y pues casi la mayoría valían más o menos lo mismo me salía como unos la mitad de precio comprar la usada pero también vienen con problemas hay que estar arreglando o te arriesgas a que no sirva y ésta viene con garantía entonces preferí comprarla ya nueva yo no soy muy buenos con computadoras todavía estoy aprendiendo voy a tratar de hacerlo voy a tratar de hacer lo mejor y este bueno te quería enseñar y bueno vamos a ver a ver que hay aquí adentro en esta cajita este como te digo en mi primera computadora que compro ya tenía una antes pero era un hp y se me descompuso y yo estaba subiendo todos mis vídeos con el teléfono me cuesta bastante trabajo en mucho trabajo para estar los editando para estarlos y además no tienes toda la herramienta en el teléfono que la que puedes tener en una computadora entonces mira ahí salió ya así es como viene de la cajita vamos a ver qué es lo que trae mira viene con su cargador que es parecido al que carga los teléfonos si el iphone viene con su manual y trae el cube para conectarlo a la luz bueno el manual pues lo vamos a dejar que alguien más lo lea como todos buen mexicano leemos siempre el manual al último ya cuando no podemos arreglar algo este mira creo que la vamos a tener que cargarse viene bien pegada como que no quieren que la que la use a ver trae su papelito y esta computadora es una ¿cómo se llama? aquí se abre la tienes es un mac macbook pro eh 2020 creo que es no es el más nuevo es el 2020 si el latest model pero no es la más mejor porque la más mejor costaba mucho dinero y no me alcanzaba y como pues yo no estoy ganando dinero con youtube yo todavía lo estoy haciendo para ayudarte para ayudarlos en lo que yo pueda por eso a veces uno se siente mal o se siente no te sientes mal sino que como que se te baja la autoestima un poquito cuando una persona deja un mal comentario oh my goodness ya me está hablando inglés va a tener que hablarle a william para que me traduzca el que sí sabe inglés esto es esto esto es lo que sale tenemos que 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 hacer porque él si como él usa mucho el iphone y yo no sé mucho de apple bueno y aquí está César ya este bueno y aquí ya está César arreglando la computadora poniéndola todo lo que te pregunta ahí este es César ya lo has visto en varios vídeos me ha ayudado a pintar ahí se está pidiendo el wifi password no te lo voy a enseñar porque no creo que cuando vengas a mi casa te lo sepas bueno y aquí nos está pidiendo una información que esa información va a ser privada entonces la pudimos grabarlo pero ahí está ya está activándose y es like sí entonces y aquí se está activando vamos a ver cómo se abre bueno y aquí seguimos activándola pide un montón de cosas que no sé yo qué ojalá y César se acuerde de todo más preguntas y por inglés tiene Siri también las preguntas tuvimos que programar Siri que yo siempre había usado Google ahora estoy usando iPhone también aquí tuve que ir por un iPhone y tuve que comprar esto también para ponerle la tarjeta y esta ahí está tengo que ponerle también esta cajita al teléfono y ahora me está pidiendo la huella dónde es César dónde se le pone aquí se le pone la huella aquí y ahora me anda preguntando por la huella aquí no está pidiendo la huella del dedo gordo así para que cuando si quieres entrar con y no te acuerdas del password ya nomás le pones la huella y te activa todo ya creo y se puede meter a puedes usar tu huella para meterte a los files y todo lo que ocupas creo que que más quieres ok ahí estamos César y yo mira no está tomando fotos ya este es el teléfono que compré también porque el mío se descompuso y lo tuve que cambiar entonces para que también los videos salgan un poquito mejor los que hago con el teléfono en modo oscuro para que no lastime mucho la vista como puedes ver nosotros no somos muy expertos no estamos tratando de enseñarte cómo activar la computadora pero pues esto es todo lo que tengo que hacer antes de poderla usar y ya está ese es el background que tiene ya está listo ahorita vamos a buscar cómo se llama el estudio o video algo así para editing y de los videos y ahí está el app de iMovie que viene siendo el que vamos a empezar a usar yo creo ahora yo antes usaba InShot muy bueno tiene como más 1.1 millón de personas dándole 5 estrellas que sí que es muy bueno voy a tratar de bajarlo aquí a la computadora y ya lo compré y me ha salido bien en el teléfono ya por último ya nos metimos a InShot ya nos está pidiendo que subamos un video el iMovie el iMovie perdón el iMovie aquí digamos que se puede es como un touch bar para que puedas saber todo lo que ocupas sí se ilumina ¿no? se prende y aquí te enseña el brightness te puedes bajarlo y subirlo oh está bien un volumen oh y el Siri aquí y el Siri y el Siri va a hacer el trabajo un poquito más fácil es lo que vamos a estar usando para editar la computadora está chiquita pero más grande que el teléfono y gracias a César que me ayudó a activarla bueno eso es todo por hoy es la nueva herramienta que de aquí de de Vida en el Norte quería compartir eso con ustedes gracias por estarnos siguiendo si no me estás siguiendo todavía te invito a que te suscribas a mi canal Vida en el Norte encontrarás variedad de muchos videos de cosas que te pueden hacer útiles para mejoras en la casa Dios te bendiga no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video en el próximo video